Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título el testimonio fiel de Mardoqueo. Esther capítulo 3 versículo 2 Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Al vivir en una tierra extranjera con una religión diferente, costumbres distintas, es complicado. Sin embargo aquí vemos entonces a un Mardoqueo que es fiel a Dios y que no se arrodilló ante otro ser humano, en este caso Amán. ¿Qué ocurrió? Resulta que el rey le dio un alto honor, un alto privilegio a Amán y entonces Amán alimentándose de su propio egoísmo y consumiendo todos los halagos que los otros le daban él entonces llegó a la conclusión que debían mostrarle respeto, darle honor, hasta gloria si era posible. Y una de las maneras de mostrar reverencia, honor, en fin, era arrodillarse justo cuando él pasaba. Principalmente allí en lugares muy honorables, cuando él entraba o cuando él salía todos se arrodillaban, menos entonces Mardoqueo. Ahora, ¿por qué Mardoqueo no se arrodilló ante Amán? Aquí hay algunas razones. La primera, Mardoqueo era un judío fiel a Dios y él no se iba a arrodillar, a homenajear a descendientes de Agag, una malecita que era enemigo del pueblo de Dios. Y entonces él dice, no, yo no me voy a arrodillar. Además, Mardoqueo sabía que la actitud de arrodillarse es una actitud de adoración y solo hay alguien que se merece verdadera adoración, Jehová de los ejércitos. En tercer lugar, Mardoqueo tuvo que declarar allí a sus compañeros y decirles, bueno, yo soy judío. En su momento mencionamos que fue prudente en decir que no había que revelar el origen de ellos, el pueblo de ellos, la fe de ellos. Pero llegó un momento en que tuvo que explicarle, yo no me arrodillo porque yo soy judío. Y los judíos creemos en Dios. Me imagino que fue la explicación que dio a sus compañeros. Además, Mardoqueo sabía algo. Que el creador de los cielos no es un hombre. El creador de la tierra no es un hombre. El creador de las aguas no es un hombre. El que sustenta planetas, galaxias, nuestro mundo, no es un hombre, es Dios. Entonces, ante Dios sí hay que arrodillarnos y continuamente y prolongadamente. Pero ante los hombres, ni una sola vez. El testimonio de Mardoqueo fue tan contundente, tan contundente, que entonces Amán y otros dijeron, hay cierto pueblo disperso. Porque ahora sí empezó la investigación. Y dijeron, hay un pueblo disperso, pero hay un pueblo que es fiel a un Dios y no se va a arrodillar ante ningún hombre. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida espiritual y a mi obra misionera? Ya sea por trabajo, ya sea por situaciones difíciles de la vida, pero a lo mejor estamos en un lugar que no es nuestro ambiente y no tenemos las libertades para vivir nuestra fe con gozo, con alegría, con libertad, con el entusiasmo que se debe vivir. Sin embargo, la fidelidad debe mostrarse aún cuando haya amenazas directas, aún cuando haya incomodidad. No crean que era cómodo para él ver que todos se arrodillaran y él no lo hacía. Claro que era incómodo, quedaba en evidencia de que él no estaba de acuerdo. Y el otro, alimentado por su orgullo y por el poder que tenía, tampoco era grato para él porque era un desafío, era una oposición abierta a la autoridad. Sin embargo, los hijos de Dios seremos fieles siempre y mantendremos nuestras rodillas solamente delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Blero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!